En el de nacimiento, ah, de amor de Dios, jugué de vida nueva y de ilusión. Queridos hermanos, compañeros, padres y alumnos, hermandad de renuncio, antiguos alumnos, gracias a todos por vuestra presencia. El Papa Francisco nos dice, la Navidad revela el inmenso amor de Dios por la humanidad. El evangelista escribe, el verbo se hizo carne y andó entre nosotros. En estas palabras, que nunca deja de sorprenderlo, está todo el cristianismo. Dios se hizo mortal, frágil como nosotros. Compartió nuestra convicción humana, excepto el pecado, pero tomó sobre él si la encubrió nuestros pecados como si fueran brotes. Ha entrado en nuestra historia. No volvió para mí. Dios con nosotros. El Papa Francisco nos señala también que el nacimiento de Jesús, entonces, nos muestra que Dios ha querido unirse a todos los hombres y mujeres, a cada uno de nosotros, para comunicarnos su vida y su alegría. Así, Dios es Dios con nosotros. Dios que nos ama. Dios que camina con nosotros. Este es el mensaje de la vida. El verbo que se hizo carne. Por lo tanto, continúa el Papa, la malidad revela el inmenso amor de Dios por la humanidad. De ahí debida también el entusiasmo, la esperanza de nosotros los cristianos, que en nuestra regleta sabemos que somos amados, visitados, acompañados por Dios, y mirados al mundo y la historia como en un lugar donde caminar con Él y entre nosotros, hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. El Santo Padre nos asegura que este es un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, antiguo y siempre nuevo, y nosotros estamos llamados a testimoniar con alegría este mensaje del Evangelio de la vida y de la luz, de la esperanza y del amor, porque el mensaje de Jesús es este, vida, luz, esperanza, amor. Hacemos el relevo para recordar que Jesús nació para nosotros, pero esto no basta, necesitamos celebrar y vivir intensamente la Navidad. Hagamos que cada día y siempre sea Navidad. Si en tu corazón hay un poco de amor, es Navidad. Si sabes perdonar al que te ofende, es Navidad. Si buscas a Dios de verdad, es Navidad. Si sabes sufrir con amor, es Navidad. Si le dan la mano a el caído, es Navidad. Gracias, una vez más, a la hermandad de Rocío por el trabajo del realizado durante tantos días, tantas tardes y tantas noches. De forma especial, al grupo joven, capitaleado por Don Emilio, como siempre, y por Ángel Padre. Pero este año, tengo que nombrar a Ángel Hijo, a Manuel y a Alejandro. Junto con Ángel Padre y Don Emilio, han sido las cifras fundamentales, evidentemente, con el apoyo y la vida de toda la humanidad. Nosotros, los lasirianos de Antiquera, estamos llamados a transmitir el mensaje de paz, amor y esperanza. y lo hacemos con gestos como lo recién. Un billetito grabado para participar en el concurso de Canal Sur es un gesto. Este que vamos a hacer ahora, la inauguración del Belén, es otro gesto. No pretendemos solo concursar, pretendemos, pensamos, no pensamos solo en ganar, sino en tener la oportunidad de transmitir el mensaje de esperanza a todas las personas que nos rodean. Porque el mundo necesita de Dios y de nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡ Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.